Su traición te apuntó Sin piedad disparó Quedaste lastimada La intuición te falló Prometió, se burló El mundo te ha cerrado Hay horizontes para el que sueña Y entrega lo mejor Que no se rinda tu corazón Por una decepción Que no te tape una lágrima el sol La estrella de tu amor La vida canta su más bella canción Solo falta tu voz En el lodo una flor Resistió y creció Su ejemplo hay que imitarlo Hay horizontes Para el que sueña Y entrega lo mejor Que no se rinda tu corazón Por una decepción Que no te tape una lágrima el sol La estrella de tu amor La vida canta Su más bella canción Solo falta tu voz Hay horizontes Hay horizontes Que no te tape una lágrima el sol Que no se rinda tu corazón Por una decepción Que no se rinda tu corazón Porque no se rinda tu corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.